Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, otro pedido a Manicura24. Estoy haciendo un reto con mi amiga Miriam, en el que tenemos que probar todos los esmaltes que nos hemos comprado y nos hemos estrenado antes de hacer otro pedido, porque es que esto es un vicio muy viciente. Si no estás suscrito y te gusta el contenido que estás viendo en mis vídeos, te puedes suscribir por el botoncito, es gratis y a mí me haces muy, muy feliz. Y si activas la campanita, además YouTube te avisa, ya sea por notificaciones en el móvil o en el portátil o ordenador. O donde estés cuando subo un vídeo, cosa que es muy interesante si no te quieres perder el contenido. Si te gusta esta sección, dale like, porque es la forma en la que yo sé que gusta este contenido y que quieres ver más. Y así te tengo una excusa para hacer más pedidos. Otra cosa, si te gusta el tema de las uñas, por Instagram, cada vez que me hago una manicura nueva, lo subo en Stories y lo tengo en destacado, así que sígueme por ahí si quieres ver manicuras que voy haciendo. Vamos a empezar con el vídeo. En este pedido a Manicura24 vuelvo a coger un poquito de cosas bastante distintas, así que vamos a empezar por lo más aburrido. Me compré lo necesario, entre comillas, porque se me olvidó una cosa, para construir uñas. Yo no construyo uñas ni de gel, ni de poligel, ni de acrílico, nada. Pero sí que me pareció interesante hacerme con el kit básico, por si se me rompe una uña, pues al menos hacer el intento de algo para que estén todas las uñas más o menos iguales. Entonces, me compré el botecito pequeño del gel constructor en el tono rosa. ¿Por qué era el rosa y no era el claro? Pues no sé, porque después he pensado que para poner piedrecitas como las que llevo aquí, es mejor utilizar gel constructor que gel normal, pero es que así soy yo. Obviamente, me compré también las... No me acuerdo cómo se llama esto. No tiene números, pero bueno, las guías estas sí que valen de algo. Yo lo utilizo dos veces, la segunda vez fue un completo y absoluto fracaso. La primera vez me salió una uña gordita, pero bueno, estaba mejor que si lo hubiese dejado rota. Así que por ahí, pues más o menos estoy contenta, tampoco es que yo te pueda dar mucha opinión, porque ya te digo, lo he utilizado dos veces y creo que lo voy a utilizar muy, muy poco. Y por último, un pincel que sí que estoy utilizando más de lo que pensaba, y es el pincel Synthetic 5. Es el oval, ¿vale? Para poder utilizar los geles que vienen en botecitos. El gel se mueve algo, pero sí que es verdad que la textura es mucho mejor que un esmalte o una base o demás en cuanto a que no se mueve tanto cuando lo dejas puesto en un sitio. Pero ya te digo, yo no he estudiado absolutamente ni he buscado nada más allá de cómo arreglar una uña rota con este tipo de productos. Entonces no es algo en lo que estoy practicando mucho ni de coño, porque yo no me quiero construir las uñas. Ahora empezamos con cosas un poco más divertidas. Me pillé, para variar, los productos de base top y demás. Me faltaba el Nile Prep y como estaba teniendo problemas con las uñas, de que se caían y eso, que todavía a mí la verdad es que no me dura las dos semanas. A la semana ya se me está despegando un poquillo y me la termino quitando para hacerme otra manicura. A mi madre también la ha pasado, a mi tío también. Entonces me compré el Nile Prep, desengrasa la uña, ¿vale? Le quita el aceitito natural de la uña y demás para que se adhieran mejor los productos de encima. Y por otra parte me compré el Blooming Gel, que este lo hice total y absolutamente por el efecto que da la manicura de las uñas. Vi unos cuantos vídeos del propio canal de Manicura24 en YouTube utilizando este producto y me pareció que he facilitado un montón, depende qué efecto. He estado utilizándolo en uñas que tengo yo aquí en plan en tip y también lo he utilizado en mí y me gusta mucho. No es un esmalte que utilice siempre, pero sí que me gusta para hacer un efecto rápido así un poco distinto. Me pillé otro gel como tal porque estaba de descuento y me parecía chulo y oh magunes, es precioso. Es el color gel en el tono Rubin Glitter. Lo he utilizado en Navidad, en Nochevieja y eso. Esto es una maravilla, me encanta, me encanta. A mí es que el tema glitter, bueno, se puede ver que me gusta. El tono no es rojo, aunque se parece bastante la pegatina a lo que es, pero bueno, yo me lo esperaba más rojo y no. Depende mucho de la base que le pongas debajo. Si le pones un esmalte rojo sí se verá más rojo, pero como puedes ver, si le pones un esmalte morado se verá muchísimo más morado. Ay, es que las partículas son tan guays. Es que me encanta este esmalte, de verdad. Lo utilizo con el pincel ese que os he comentado. Es tan precioso. Ay, 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 ay. Que Miriam viene hoy, me va a hacer las uñas y no le he dicho que se traiga el suyo, transparente, gris, gris. Eso, 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 eso. Eso es otro que sí. Te tienes que traer, por favor, el gel de purpurina tope que a ti te encanta de los que te pediste. En verdad, traete todos los de purpurina y ya vemos. ¿Me hice esta manicura hace tres días? Sí. Me da pena quitarmela, pues también, porque al final me ha gustado mucho. Proseguimos. Por último, pues me cogí cuatro colores. Recuerdo que estaban algunos en descuento. En el siguiente pedido ya me he pedido dos tonos chiquititos, que de hecho son estos dos. Me gusta muchísimo más el formato chiquitito, aunque cantidad-precio no te salga tan bien como te sale uno grande. Cuando están en oferta me los pido para ir probando colores distintos. Si no me convence 100% el color tener un bote grande, que no se va a gastar el caso. Me compré Cha Cha Cha, que es un tono rosa. Es muy rosa. Este es uno de los que está en la lista de utilizar y te digo yo a ti que yo en todas las uñas no me veo con este color, para nada. También te digo, no me veía con este rosa. Me siento como que hace más morena y me gusta más de lo que pensaba, pero esto es mucho, ¿eh? Este es más como para combinar con otros colores, pero me lo tengo que poner para cumplir el reto. Así que no sé qué haré con mi vida. Y otro tono es el Elephant, que también estaba de oferta, me acuerdo, porque no es un tono que yo tuviese en mente para comprarme así como tal. La etiqueta parece muchísimo más azul y cuando lo abrimos pues es mucho, mucho, mucho más gris. Aún así es un tono que me gusta, es un tono como muy neutral, basiquito, así que este sí que no tengo problema en utilizarlo. Y no lo utilizo todavía porque ya a mí con la llegada del sol y de la primavera no es un color que me apetezca ahora mismo, pero sí que veo que lo utilizaría. Y después dos tonos, uno de ellos me lo pidió mi madre que me extrañó bastante porque a ella le van mucho los rosas y este es un color muy topo. Pero bueno, después lo ha visto en la rueda de muestra que yo tengo y me ha dicho que sí, que le gusta, que ese era el que ella había pedido, ¿verdad? Son esmaltes prácticamente todos súper liquiditos. Y este es el tono Cashmere, que no lo he dicho, todos de 10 mililitros, ¿vale? Cuando pedí estos o no existían los de 5 mililitros o todavía no había ninguno de oferta y no me los pedí. También es un tono bastante neutro, normal, yo creo que sí que lo vamos a utilizar. Y mi hermana eligió el tono Red Lila, que este no recuerdo si ya lo he utilizado, pero si no, cadentito. Porque tengo muchos tonos así entre rojizos y morados, oscuros, entonces no me acuerdo cuál utilizo y cuál no. Pero con este no estoy para nada preocupada porque es un tono que me flipa en otoño, invierno, en esa época me gusta muchísimo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Por último, el tono Luxury Gold, un esmalte que estaba de oferta también, por tener dorado así con purpurina y demás. Y me ha gustado mucho, lo he utilizado dos o tres veces ya. Es que son muy cómodos además estos esmaltes que tienen ya la purpurina y el glitter tal, porque no se queda rugoso, no hay que limarlo ni hacer un tratamiento. Es muy rápido. Ponerlos y el acabado es precioso, lo utilicé también en la época navideña. ¿Mejor en botes chiquititos? Pues también, porque no se gastan tanto, no te pones todas las uñas de estos. Menos Miriam, que se pone todas las uñas de purpur. Estos son los tonos, coméntame cuál es el que más te ha gustado, bueno, o producto, a lo mejor te ha gustado más un producto que no es un tono de color. A mí es que se me van los ojos a los colores semipermanentes, pero bueno. ¿Cuál es tu favorito de esta marca? Por si no lo tengo, echarle un vistazo. Y por último, de verdad, me puedes comentar también, ¿qué otra marca te gusta a ti mucho para probarla? Porque yo tengo en el radar Neonize y Jimena Niles. Esas dos marcas tengo bastante ganas de probarlas, pero todavía no me lanzo porque hasta que no termine de probar todos los colores que no he estrenado como manicura principal, no me puedo comprar más esmaltes. Seguiremos informando. Suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos, como te he comentado antes, dale a la campanita para que YouTube te avise y dale like y comparte este vídeo para que más gente le llegue y para que yo sepa que te gusta esta sección. Por mi parte, nada más que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos la semana que viene y que tengas una semana espléndida. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!